Buenas tardes compañeros y compañeras, amigas y amigos de la comunidad de La Hiedra. Soy Fernando de Supervivencia Bushcraft Castellón y por correo electrónico me ha venido una votación que no me esperaba por el correo electrónico, pero como lo di una vez alguien se ve que se quedó con él y me ha hecho la votación. El correo electrónico está muy bien, porque como no es un comentario a un vídeo es una votación, pues el correo electrónico será buena idea. Ahora luego lo doy. Vamos a los que han votado y ya los he puesto aquí para no estar tanto rato buscando. Y son los siguientes. Serimar, uno. Preparación Supervivencia, otro. Iván Grills, otro. Matu Ibero Bushcraft, otro. Track Ladder, otro. Bushcraft Requena, otro. Me alegro que voten a JJ. Hace tiempo que no lo votan. Salus Aire Libre, otro. Carlos SV. Otro. Jack Elguía, un amiguete. Me alegro. No sé nada de él últimamente, pero espero que esté muy bien. Y otro amiguete, Nando Knight. Pues estos son los votos que me han enviado hoy. Pero no, hoy no, ayer. Lo que pasa es que no miré el correo. Y como no lo miro poco, porque me mía mucha porquería. No lo vi. No lo vi. Bueno, no lo vi ni tampoco tenía ganas. Os voy a dar mi correo. Por si alguien lo quiere hacer por allí o consultarme alguna cosa en privado. Y es este. Lo pondré en mayúsculas para que lo veáis. Y es este de aquí. No sé si lo veis. Como lo veo ahora ves, esto de... Atzo The Melk Uno, arroba unluc.e Esto es una de... Esto de aquí, eh. La primera. Atzo The Melk. Es un personaje del nombre de La Rosa. Un libro bastante famoso. De Humberto Eco. Y este es el número que hay arriba para los que quieran incorporarse a la comunidad de La Viedra. De acuerdo. Ya sabéis lo que es. No lo explico más porque... Ya se hace pesado. Pero bueno. Mirad los vídeos del cuchillo de Damasco. Que me encanta ese cuchillo. Es una pasada. Y suscribiros a mi canal. O decir a alguien que se suscriba. Y yo haré lo mismo por vosotros. Porque yo estoy suscrito a todos. Creo. Venga. Muchas gracias. Y saludos a todas y a todos. Venga. Que paséis bien. Que paséis bien mañana la noche buena. Por si no hablamos. Y que el próximo año os traiga salud. Felicidad. Y trabajo sobre todo. Bueno. Y la salud es más importante. Pero trabajo. Todo eso. El dinero. Es menos importante. Ayuda a la felicidad. Pero la salud es lo primero. Para vosotros. Vuestros familiares. Porque es lo principal. Venga. Muchísimas gracias. Hasta luego.